La Policía Nacional acaba de intervenir, hasta 80 están junto a la Fiscalía de la Nación, locales, stands de la Galería Las Malvinas. El General Jorge Angulo dando detalles de este mega operativo iniciado a partir de las 5 de la mañana. Sí, esta operación se viene efectuando desde el día de ayer en la noche, o sea a las 22 horas, prácticamente a las 10 de la noche, donde una cantidad bastante suficiente de efectivos policiales y señores fiscales a cargo de la Segunda Fiscalía también de Delitos Sadaneros, el doctor Picón que está acá presente, se ha ido con una orden judicial, se ha allanado esta zona ya de forma recurrente, ya no es la primera vez, donde podemos avertir, como lo dije hace un momento, que muchas señales se apagan aquí, muchos teléfonos prácticamente acaban su señal en esta jurisdicción y la mayoría de equipos obviamente son manipulados en sus sistemas operativos, lo que permite prácticamente poder reinstalar otros e-mails y poder obviamente vender equipos que han venido de un robo y de un hurto. ¿Aproximadamente cuántos equipos han sido captados y personas detenidas? Sí, todavía no ha culminado la operación, estamos en proceso de ejecución todavía, toda la noche se ha trabajado y esto seguramente le vamos a dar en forma oficial en un comunicado de la Policía y el Ministerio Público. General, sobre el aumento de secuestros, por favor, para la calma de la ciudadanía, ¿qué acción se está tomando por parte de la policía? Bueno, en realidad no es que haya un aumento, se redujo muy significativamente la cantidad de personas que han sido secuestradas, porque la policía ha capturado a sendos criminales que están involucrados en estos hechos delictivos bastante censurables, el día de ayer se ha reportado efectivamente, como ustedes pueden apreciar, el secuestro de un joven empresario y estamos trabajando en ello. General, ¿qué me parece que podría dar respecto al tema de hoy, por ejemplo, sobre los celulares, no es la primera vez que se interviene la Malvinas y siguen operando prácticamente en impunidad, sigue pasando lo mismo, ¿qué se está haciendo para que la policía no tenga que seguir viniendo todas las veces a poder incautar? Sí, no deben venir acá regularmente la policía y también nuestros ciudadanos, por eso la motivación, quizás el llamado a nuestros ciudadanos que tampoco vengan aquí, porque el día que nadie venga a comprar un equipo celular de dudosa procedencia, tenga lo que aseguro que los índices violentos de criminales en la calle van a disminuir, pero notablemente. Entonces, esto es un problema, una problemática que interviene en muchos factores aquí. Entonces, así es, tanto el que roba, tanto el que vende y tanto el que compra. Bueno, entonces, ya es en forma recurrente que ya se ha intervenido este local, por eso que estamos acá con el señor fiscal, también, como lo voy a repetir, hay una orden judicial y seguramente el doctor le va a explicar el procedimiento legal que se está afectando aquí. Gracias.